Estamos ahora en Corea del Norte, porque según estimaciones de los Estados Unidos y de algunas informaciones preliminares, se podría estar llevando adelante una prueba, la prueba de una bomba nuclear en ese país. Esto ya había pasado antes, en el año 2017, ahora la posibilidad vuelve a cobrar fuerza y es por eso que diferentes países occidentales liderados, claro, por Estados Unidos, entran en este clima de alarma, de alerta ante esta posibilidad. La situación es que Corea del Norte podría probar esta arma nuclear en los próximos días, lo ha dicho también, lo ha adelantado el propio primer ministro de Corea del Sur, en conferencia de prensa, deslizando esa posibilidad. Sin embargo, este funcionario no puede proporcionar más detalles sobre cuándo podría suceder, ni cómo, porque es información con la que no cuenta, sin embargo, sí se sabe que existe la posibilidad. Corea del Norte aumentó significativamente la cantidad de pruebas de misiles que realizó este año, ha disparado uno con largo alcance, lo suficientemente largo como para llegar a Estados Unidos, una amenaza claramente que otra vez vuelve a ponerse de manifiesto. La última vez que Corea del Norte probó una bomba nuclear, como decíamos, fue en el año 2017. Aquí tenemos las imágenes de Pyongyang, que está adelante, a la cabeza de estos preparativos. La explosión tuvo una fuerza de entre 100 y 370 kilotones. Para poner una referencia histórica, una bomba de 100 kilotones es seis veces más potente que la que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en 1945. Estamos hablando de una que tiene entre 100 y 370 kilotones. Es definitivamente un arma de destrucción masiva que podría probarse en los próximos días. ¡Gracias!